Hello everyone, ¿cómo se sienten? Feliz inicio de mes. Voy a hacerles varias preguntas because yo no sé ustedes, yo me siento Navidad. Ya Navidad llegó en octubre. Hoy es payday, así que happy payday. Drop on one in the chat. ¿Quién cobró hoy el primer paycheck de el mes de octubre? Let's go. No tan solo paycheck, o sea, pre-launch day. Ya officially teníamos el pre-launch en Australia. Segundo mes oficial de lanzamiento en España, Lithuania. ¿Quién ya tiene team en España? ¿Quién tiene prospectos? ¿Quién quiere prospectar allá? Muy importante que nos colaboremos, que estemos unidos y que nos rodeamos de las personas que ya están teniendo el éxito allá para poder nosotros tenerlos y ese es el goal, que creo que debería ser para todo el mundo. Y vamos a hablar, yo creo que de una de las cosas más importantes. Acabamos de entrar oficialmente en el último quarter del año. Quiero saber quiénes de ustedes saben lo que esto significa. ¿Quién ya llevamos de un año en la compañía y sabe lo que significa? Last quarter of the year. Esto significa money. Literalmente money, 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 urgency, but money. Acciones, acciones, acciones. Yes, 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 yes. Ahora, hoy también es un día muy importante. Muchas de nosotros ya estamos aquí y es que unimos muchísimos equipos, muchísimos powers para traer el 90 Days Elevate Collaboration. ¿Qué significa esto? Que muchísimas directoras, mentoras, future millionaires, estamos colaborándonos. ¿Para qué? Para poderle traer lo mejor a ustedes, a su equipo, futuro equipo, llamada en español, en inglés, para España, Lithuania, para todos los mercados. Y que podamos seguir duplicando porque al final del día eso es lo que buscamos. Así que si no están en el chat de Telegram, envíenle un mensaje a su upline, verifiquen su grupo porque fue enviado desde ayer y hoy también. Ahora, vamos a lo que vimos. Vamos a hablar de todas las cosas nuevas que tenemos en este mes. Y lo primero de todo es, ¿cuántos de ustedes sabían que este mes es el Monade Anniversary? ¿Ok? Y si ustedes vieron el mensaje de Stuart, él dijo que posiblemente hoy, durante el día, iba a estar pasando algo. Yo no sé qué ustedes piensan que va a pasar, pero algo va a pasar. So, stay tuned for that. También cuando hable de los holidays, los holidays, último quarter, ya para este momento empiezan los holiday kits, posiblemente a mediados de este mes. El próximo mes ya tenemos Black Friday, tenemos Cyber Monday, y luego de eso tenemos otra vez more holiday kits, porque vamos a cerrar el año. Así que hay mucho, hay mucho, así que tenemos que estar ready, tenemos que estar preparados. Pero, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? Bueno, nada más y nada menos que booster kits. O sea, todas las personas que inicien este negocio, todas las personas que inicien este negocio, van a tener la oportunidad del 1 al 15 de poder recibir no tan solo esta mentoría y todos los beneficios que ya tenemos por ser business partners, sino que van a poder tener de 4 a 5 productos gratis. Personas que inician con el Success, Overachiever o el Optimum, van a poder recibir Glossy Shine, Nighthaven, el nuevo Hyaluronic Acid, el bebecito, no sé cuántos los tienen, pero esto está espectacular. Renjuva Beats y Pre-Probiotics, ¿ok? Completamente gratis. Esto está valorado en más de 300 dólares. Gratis, gratis. Ahora, persona que inicie con el paquete de inicio, Essential, los de 199, van a tener también productos gratis. En este caso serían 4. Van a tener Nighthaven, Redjuva Beats, Glossy Shine Mist y Pre-Probiotics. Mega espectáculo también. Hay que, uno de los tips que les doy, ¿verdad? Stress enough de que esto es gratis. El valor que tienen estos productos y quién puede utilizar estos productos. Literalmente todo el mundo. Pero ahora vamos a hablar de dinero, porque eso no acaba ahí. Nos acaban de dar, aparte de que las personas se inician hoy, van a tener 90 días de su Smart Start. 90 días de Smart Start, porque estamos empezando el mes. No tan solo tienen la oportunidad de los bloques, sino que tenemos ahora mini bloques. Más bonificaciones en adición a todo lo que ya están teniendo. ¿Cómo yo voy a poder obtener o cómo yo voy a poder ayudar a las personas que inician a que califiquen para este mini bloques, ¿verdad? Bonificaciones. El único requisito que tiene la persona, y es únicamente por este mes, así que hay que enfatizar eso solo por este mes, desde el día que ellos enroll, este mes de octubre, del primero al 31, tienen que enroll un Market Partner y dos clientes VIPs para ellos poder recibir 100 dólares de bonificación en adición a todas sus bonificaciones. Si esa persona hace un bloque, hace un Market Partner y cuatro VIPs, se va a llevar los 100, se va a llevar en adición los 60 por hacer cuatro VIPs, más 150 adicional por hacer el bloque. Hay que hacer ese breakdown. Y no tan solo eso, sino que tú por sponsor a esa persona, y que esa persona logre hacer estos mini bloques, tú vas a recibir también una comisión. de 50 dólares también en bonificación. Así que esto es algo que hay que darle muchísimo énfasis, y no tan solo darle énfasis, sino hacer el breakdown, porque si las personas no lo saben, si las personas no lo entienden, entonces no van a saber, ¿verdad? cuál es el, el, ay Dios mío, el propósito de esto. Y oh my God, acabo de ver aquí que el cue está popping, esto significa también que algo va a salir en breve, sino es que ya ha salido. Este era el primer puntito que quería tocar. Ya el segundo punto que quería tocar sería el Elevation Tour Registration. Ustedes deben de ir a la página, el link está en nuestro back office, y pueden ver si hay un Elevation Tour cerca de ustedes. Esto es un evento donde muchísimas personas se juntan, personas de la misma, de la misma compañía, están haciéndolo para que se conozcan. Yo fui el martes. Yes, me encantaría que los que han ido ya escriban en el chat cuál ha sido su experiencia, porque es algo que crea mucho FOMO, crea muchísimas conexiones, también puede llevar invitados, y pueden sentir esta parte de la comunidad. Así que muy importante, la compañía lo está haciendo para nosotros, que podamos también, si nunca has hecho un evento, te puedas dejar llevar también por eso. Así que tienen que ir y llevar invitados. Yes, voy hoy. There we go. Vamos a hablar del tercer punto rapidito, y es el Shampoo Dollar Certification. ¿Cuántos de ustedes están looking forward para eso? Ya yo estoy loca por tenerlo, imprimirlo, voy a pegarlo en mi pared. Y este Certification Program va a estar saliendo este mes. Entonces, son diferentes cursos que vamos a estar cogiendo, que la compañía nos va a estar dando. Una vez cumplamos con este programa, nos va a llegar esa certificación. Así que no tan solo tenemos todos los beneficios y estudios que nosotras mismas hemos hecho, la compañía nos ha dado recursos, sino que ya vamos a tener una certificación de ello mismo. Punto número cuatro, y esto hay que hablarlo hasta por los codos, y es la oportunidad de ser fundador, fundadora en Australia. Quiero que pongan en perspectiva que la compañía tiene una visión muy grande de abrir y expandir completamente en Asia. Eso es uno de los goals que ellos siempre han tenido. Y la magnitud de estos shares va a ser un impacto demasiado grande, porque esta va a ser la base. Esta va a ser la base. Así que si tú inicias a una persona en Australia, y esa persona logra Market Mentor antes de su primer año, tú también vas a ser accionista de ese Asia Pacific Founders Pool. Así que a medida que se sigan abriendo los mercados, que todo siga creciendo, guess what? Ese bolsillito, esos bonos también van a seguir creciendo. Así que tenemos la oportunidad de este mes el pre-lanzamiento, a darle con todo, vamos a educarnos, vamos a buscar cuáles son los recursos, al igual que también se tiene la oportunidad en España. Y por último, el último puntito que me corresponde, el número cinco, es el Money Gratitude. Si ustedes vieron, ya hemos podido raise más de 150 mil dólares para donaciones y han podido invertir un millón de dólares en programas de educación. Así que no sé cuántos de ustedes, ¿verdad? Llevan el montaje cuando hay productos, hay camisas para Gratitude, pero es un programa muy bello, un programa el cual nos permite darle a la comunidad, miren, hoy yo tengo mi camisa de Gratitude, y es algo, una base muy importante y fundamental en nuestro negocio, en la compañía, el estar agradecido, el poder seguir compartiendo esta oportunidad con otras personas, porque nos ha dado mucho a nosotros, pero esto mismo que nos ha dado a nosotros, lo podría hacer un millón de veces más también por otro. Así que, con esto, I'm going to wrap it up. Gracias a todos los que se han conectado so far, y Gabi, all yours. Hola, gente, no sé cuántos de ustedes están como yo, aunque sí expresaron por el chat ahorita que estaban súper activos, yo creo que, yo creo, no, yo estoy segura, que lo dijimos el, creo que fue el 1 de septiembre, cuando tuvimos la llamada de inicio de mes, que estos tres meses que quedan del año, son game changer para cada uno del negocio, ¿verdad? Deme un segundo, no sé si es que alguien se puede, si se pueden poner en mute. Se los voy a agradecer, porque hay varias personitas que no están en mute. Pues sí, estos tres meses cambian el negocio por completo, siempre y cuando lo trabajemos, como mencionó Astrid, ahora vienen los Holiday Kits, luego en noviembre Black Friday, diciembre siempre hay ofertas. So, no sé cuántos de ustedes se sienten así, pero si no se sienten emocionados, y como llenos de energía, no sé qué está pasando. So, me gustaría que escribieran por el chat una palabra que va a describir su octubre. Por lo menos el mío, la palabra que va a describir mi octubre va a ser éxito. O sea, yo declaro que octubre va a ser de éxito, elevación, revolucionario, puso Yelín, Elevation. O sea, yo creo que estamos todas en momentum, eso no hay duda. Así que para seguir por la línea de Astrid, quiero terminar de hablar, ¿verdad? De el mensaje del presidente. Y esto que les voy a mencionar, gente, a mí me impactó mucho en Monations, porque no sé cuántos de ustedes se acuerdan cuando llamaron a todos los nuevos directores. Y el goal de Monate, ¿verdad? Es que para el próximo Monations, básicamente en un año, hayan 500 directores más. Así que por eso ellos decidieron crear este Lead the Way to Leadership 500. Probablemente se acuerdan en Monations que hablaron de un viaje para Miami en el cual iban a recibir entrenamiento de parte de Todd, que es espectacular. Las Executive y Senior Executive Directors recibimos adiestramientos con él. Así que, ¿qué ustedes tienen que hacer para poderse ganar ese viaje a Miami y recibir la mentorship de parte de Todd? Tienen que llegar a Associate Executive Director for the first time. Y también, si llegas por primera vez a M&B, AMM, Market Mentor, y si no me equivoco, Managing Market Mentor también, ¿verdad? No lo veo aquí, pero entiendo que sí. Pueden ser parte. Así que, gente, llegar a M&B, yo conozco personas que han llegado a M&B en cinco días, personas que han llegado en una semana. Así que, es momento de, como yo les dije, el 1 de septiembre, de crear ese Army, crear ese equipo y correr por esos rangos para poder ser parte de estos entrenamientos. Y sí, el periodo de cualificación es septiembre 1 a diciembre 31. Así que tenemos octubre, noviembre y diciembre. Tres meses completos, porque diciembre es hasta el 31. Así que, vamos a correr por esos rangos. Créanme que ustedes van a querer ser parte de eso. Estar en Miami, el vibe de Miami, es inigualable, aparte de estar con Todd allá y con todas las personas. Así que, esto es hasta diciembre 31. So, queremos ser parte de esas 500 executive y associate executive director, senior executive director en septiembre. ¿Ok? So, vamos para el próximo punto. Let's Rock San Luis. Si no han comprado las taquillas de Monation, ¿qué están esperando, gente? ¿Qué están esperando? O sea, yo todavía no estoy segura si voy a poder ir en septiembre. Muchos conocen mi situación, mi historia. A mí no me importa, yo la compré, porque yo declaré que yo voy a poder ir y compré el paquete de 10 y varias de mis chicas también, o sea, han comprado el paquete de 10 para sus equipos y eso cuando me decían como que no, Gabriela, no lo puedo comprar porque compré 10 para mi equipo. Eso como que me llenaba de tanta emoción porque somos tantas y tantas las que vamos en comparación a este año. Así que ya, no sé si saben, hay 24 mil personas registradas, es momento de que lo compren. Todavía no sabemos si lo van a hacer virtual, así que gente, virtual no se compara con estar allí jamás en la vida. Yo me tuve en firmar con virtual este año y la verdad es que como que fue tan emocionante como quiera, pero estar allí es otra cosa. El vibe, dos de mis nenas, o sea, ellas no paraban de escribirme como que Gabriela, la energía que se siente es tan espectacular, lo mucho que se aprende, gente. O sea, yo tengo chicas que no estaban haciendo el negocio porque se estaban quitadas y ya habían comprado la taquilla, fueron y están ahora activas otra vez con el negocio. O sea, miren el poder de ese evento. ¿Ok? Así que, es importante, van a monation.com, ahí pueden comprar las taquillas y yo les recomiendo que si pueden, digo, no creo que todavía estén las de 10, no, ya eso no está. Tienen que comprar las individual, pero vale la pena, vale la pena literalmente todo el dinero que, lo que cuesta la taquilla. Vamos a lo próximo, Directors Let's Connect. ¿Cuántas de ustedes quisieran ir a ese Directors Submit? ¿Cuántas quisieran ir? Yo creo que todas. Yo recuerdo que yo me gané el de Bankai Mom, no pude ir tampoco, pero me acuerdo ver las fotos de Natalie y Melanie, otro nivel, en los Jet Ski, en los Bote, allá recuerdo que salió el, no mentira, allá salió el Detangler y la recibieron en las habitaciones con el Detangler y 20 cositas más. Gente, vamos a trabajar por eso. El periodo de cualificación es septiembre 2021, ya llevamos un mes, y hasta enero 2022, porque este viaje es de febrero 10 al 13. Así que, todavía tenemos tiempo para cualificar. Vamos con toda, gente, se puede. Tenemos un nuevo mercado que es Australia, no sé cuántas a ustedes les ha pasado, pero yo estuve hablando con mi equipo y el approach con Australia ha sido espectacular. Ha sido espectacular, han sido súper abiertas, como que abiertos a escuchar sobre la oportunidad y no es porque lo digo yo, sino porque he hablado con otras líderes y de verdad que el approach de ellos ha sido top. So, vamos a hacerla, vamos a dar promote a esos posts, vamos a hacer acercamientos porque podemos, a ver, a lo mejor ustedes dicen ahora mismo, ay no, yo no creo que yo pueda llegar a directora, sí se puede, sí, sí se puede. ¿Ok? Entonces, el próximo punto, be part of that MoFam feeling, tenemos Vegas nuevamente, Vegas va a ser abril del 11 al 14, el periodo de cualificación, agosto y enero, ¿Ok? De agosto a enero, discúlpenme. Entonces, ustedes tienen que cualificar cinco de seis meses, recuerden que creo que fue en agosto, si cualificadas, cualificaba doble, todavía tenemos tiempo, ustedes pudieron ver las personas que fueron a Vegas en abril, luego en julio, el FOMO is real. So, a lo mejor ahora mismo ustedes dicen, no, I don't mind, como que no me importa ir, esto es algo que yo voy a trabajar, pero cuando vemos las fotos es como que diablo, hubiese trabajado así. So, vamos a trabajar duro, esto depende de nosotros porque es con el personal volume, esto no importa tu equipo, eres tú, tú y nadie más que tú. Entonces, vamos a los Only for You products, tenemos el Advanced Hydrating in Shower Mask, ¿verdad? Esto es el, no, espérate. New and Rolling Big, en el marketing, 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 Protect Styling Shield. Wow. So, momento, gente, de escribirle a nuestros VIPs, pasa mucho que le venimos a escribir a los VIPs solo cuando hay flash, so, vamos a escribirle desde ya, probablemente algo está pasando en el website porque traté de entrar para ver si les podía dar la información ya, pero no, so, Andrea, si de repente ya lo sacaron, háblalo tú. Así que vamos a escribirle a los VIPs desde ya, mira, tu Flexi se aproxima, estos son los productos que hay gratis, a veces no le damos hincapié y a la gente le encantan las cosas gratis, mano, a la gente le encanta, le encanta, so, vamos a dejarle saber y a comunicarnos desde ya. Por otra parte, gente, quería como que hablar un poquito, yo creo que a veces no, estamos como que en esta posición de, no me ha ido bien, no me va a ir bien, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser pacientes. Yo estuve leyendo un post en estos días de Gary Vee y él decía que si tú quieres ser mejor en, qué sé yo, en Network Marketing, si tú quieres incrementar tus followers, necesitas ser paciente. No sé cuántas de ustedes conocen a Jim Quick, pero Jim Quick le comentó en el post y le puso esto. y recuerden, paciente no es la habilidad de pasivamente esperar, sino que mantener una actitud positiva mientras sigas bajando. así que no es ser pacientes y sentarnos aquí, yo en este mueble, ustedes en la cama, a esperar a que pasen las cosas, sino que mantenerlo, ¿verdad? La paciencia es la habilidad de mantenernos positivos, con actitud positiva mientras seguimos escalando a nuestra meta. Así que las cosas no pasan de un día para otro y una persona que sabe a dónde va y por qué va es imparable. Así que si ustedes saben a dónde quieren llegar al finalizar este año y por qué quieren llegar, ustedes están imparables y sí van a poder lograrlo. Y recuerden, las personas que evitan el fracaso por el miedo al que digan, por el miedo al que, ay Dios mío, es que qué puede pasar, están evitando el éxito también. Así que es momento de que se nos olvide lo que la gente opine, es momento de que actuemos. Y recuerden, el cheque de noviembre, ¿verdad? Lo que se va a reflejar en el cheque de noviembre es el trabajo y las acciones que te pusiste en octubre. Así que el momento es ya, vamos con todas. Yo creo que todos los meses les decimos lo mismo, pero cada mes es un canvas. Nosotros tenemos la bendición de que aquí todas comenzamos desde cero el primer mes. Yo me acuerdo que al principio yo veía eso como que tan tedioso y es como que no, nada que ver, es borrón y cuenta nueva y no hay nada mejor que eso. Así que nada, lo voy a dejar como Andrea, espero que ya haya podido salir lo que va a salir para poderles comentar ahorita. Te dejo. Gracias, gracias a un millón por todo lo que han explicado, ¿verdad? Que creo que lo dijeron todo, todas las noticias están buenísimas. By the way, ya pusieron el flash sale y enviaron el documento, así que básicamente los voy a contar rapidito. Compra el Rejuvenate Oil y puedes llevarte un skin care for gratis, ¿ok? Gratis. Te puedes llevar y te puedes llevar Night Heaven y el retinol vegano, mi gente. The Rejuvenate Oil producto gratis, ¿ok? So, qué mejor manera de comenzar el mes. Ahora, yo les quiero hablar un poquito de unas cosas que yo estaba haciendo con mi equipo que me han ayudado un montón y estos son los Power Hours, ¿ok? No sé si alguna aquí nunca lo han escuchado o si lo han escuchado lo que son los Power Hours, pero básicamente esto es una hora estructurada en cómo trabajar tu negocio sin distracciones, ¿ok? Yo tengo una presentación con todo, ¿verdad? Cinco minutos de tal cosa, cinco minutos comunicarte con VIP o potenciales, cinco minutos de buscar a personas en Australia, un ejemplo, ¿ok? Pero esto me ha ayudado muchísimo si tú eres una persona súper ocupada, si tienes hijos, ¿verdad? Si tienes trabajo, si eres estudiante, esto yo te lo recomiendo que por lo menos lo hagas una vez al día, ¿por qué? Porque si estás muy ocupada y es una hora de tú tranquilizarte, dejar todo afuera y trabajar tu negocio, ¿ok? Porque honestamente hay muchas cosas pasando afuera, maybe si eres madre pues tienes que estar muy pendiente a tu hijo, etcétera, o si eres estudiante pues también tienes que hacer asignaciones, lo que sea, pero esta estructura de Power Hour me ha ayudado muchísimo a seguir trabajando el negocio consistentemente no importa lo que tenga que hacer porque esa hora es del negocio y más nadie me lo quita. Yo les voy a estar enviando la presentación después de la llamada para que ustedes lo puedan ver, lo pueden hacer a su manera, le pueden añadir, le pueden quitar, pero es para que ustedes lo tengan y lo tomen como idea y lo consideren hacerlo porque honestamente no ha funcionado un montón. Y como ya han mencionado, este mes ya es hora de dejar nuestras excusas, de dejar nuestros miedos, de dejar todas esas cosas que nos atan de lograr esas cosas que nosotros tanto queremos, ¿ok? Y les hago una pregunta, ¿cuántos de ustedes sienten ese fuego o sintieron ese fuego después de Monations? ¿Sintieron ese fuego después de hacer un live? ¿Sienten ese fuego después de esta llamada? Pero ¿saben qué? No es que sientan la motivación, no es que sientan me voy a comer el mundo, tenemos un flash show, ok, eso está súper, pero ¿qué tú vas a hacer con eso? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Eso es lo más importante, ¿ok? Porque yo puedo salir motivada, yo puedo salir que quiero comerme el mundo, quiero correr, pero si yo me quedo con esa motivación y no hago nada, de nada vale, ¿ok? Una de las cosas que les quería mencionar es que las que llevan más tiempo, ¿verdad? Y discúlpenme las nuevas, pero las que llevan más tiempo hay muchas veces que nos ponemos muchas metas al principio de mes, por lo mismo, porque tenemos mucha motivación, muchas cosas nuevas, etcétera. Ahora, quiero que nos pongamos como meta y que seamos disciplinadas o disciplinados, perdón, en cómo trabajar nuestro negocio para cumplir esa meta durante todos los días del mes. Y como ya ustedes saben, la motivación no siempre va a estar, ¿ok? Algo que dije de un libro que yo leí de Daniel Lavey, dice, cuando la motivación muere, la disciplina resucita, ¿ok? ¿Por qué? Porque yo no siempre estoy motivada, puede ser que mañana yo me levante como shit, literal, pero si yo no me pongo en mi mente que estas son las metas que yo quiero cumplir, ¿verdad? No es que tengo, ¿verdad? Es porque quiero cumplirlas porque las necesito, yo me voy a levantar de la cama y voy a trabajar en negocio porque esas son mis metas, eso es lo que yo quiero cumplir. So, la disciplina sí les puedo decir que es difícil, ¿ok? Pero si tú realmente lo quieres, si tú realmente te ves en la meta que quieres cumplir, tienes que hacerlo, ¿ok? Así que, eso es lo que les quería comentar y algo que les quería también decir, nosotros no merecemos cosas, pero cosas gigantes. Ahora, tienes que creértelo, tienes que creértelo, tienes que creértelo, tienes que trabajarlo, tienes que tener fe, no importa lo que te digan, no importa lo que pase en tu alrededor, tienes que tener fe y trabajarlo hasta el final para lograrlo. No me gustaría, ¿verdad? A nadie y esto me lo incluyo yo misma, ¿ok? Muchas veces, como les dije, hoy me puedo poner la meta, quiero ser EID este mes, llega al final del mes y no dice nada. Entonces, ¿me entiendes? Eso es lo que queremos que todos los días tengamos ese fuego dentro de nosotros mismos y que busquemos cómo tener ese fuego para seguir trabajándolo todos los días. Entonces, algo que podemos hacer nuevo, yo por lo menos este mes me voy a dedicar 100% a reclutar. Esto todo depende a lo que es tu negocio, cómo va tu negocio, cuáles son tus metas, etcétera. Sabemos que también estamos cualificando para Las Vegas. Ahora, lo que puedes hacer es enfocarte las primeras semanas, yo puedo decir esta semana o las primeras dos semanas, en buscar esos VIP rápidos, buscar esos puntos rápidos y también enfocarte en lo que es reclutar. Pero depende cómo vaya tu negocio, pues eso, ¿verdad? Eso lo vas a decidir tú. Yo en mi caso, en mi equipo vamos a estar unas varias chicas haciendo un challenge que se llama 2030 y es de reclutar 20 personas en 30 días. ¿Qué significa esto? Que tengo que hacer muchos sacrificios, muchos, ¿ok? Entonces, los sacrificios, hablando de la, dando esa transición, los sacrificios tenemos que hacerlo. Hay días que, un ejemplo, yo que soy estudiante, muchas amigas siempre están saliendo, siempre me invitan a salir, o sea, a cada rato, ¿qué yo tengo que hacer si yo verdaderamente quiero lograr mis metas? Es decir que no, ¿ok? Decir que no porque esa salidita no me va a ayudar a nada y eso es lo mismo que nosotros tenemos que hacer con X o Y cosa. Así que, bueno, les quería comentar eso y también tengo dos quotes para ustedes y es que si quieres algo que nunca has tenido, tendrás que hacer algo que nunca has hecho. Si quieres algo que nunca has tenido, tienes que hacer algo que nunca has tenido. Eso es de Albert Einstein. Yes. Sí, honestamente, si hay algo que maybe nunca, nunca he hecho en tu vida, pues te da mucho miedo o whatever. Vamos a poner un ejemplo con lo simple, el life, los lives, que a veces nos da mucho miedo. Si nunca has hecho un life y quieres lograr algo, hazlo, hazlo hoy, literalmente hazlo hoy después de esta llamada, pero tienes que hacer algo diferente porque si lo que estabas haciendo el mes pasado no te ayudó a lograr lo que tú quieres, cámbialo. ¿Ok? Y el otro que les quiero decir y dejar con eso es que no te conformes con lo que necesitas, lucha por lo que te mereces. No te conformes con lo que necesitas, lucha por lo que te mereces. ¿Ok? Como les dije, todos aquí nos merecemos muchas cosas. Hay muchísimas cosas gigantes, pero tenemos que tomar acción, tenemos que hacer los sacrificios, tenemos que confiar en nosotros, hacer personal development, todo lo que conlleva este negocio. Así que bueno, espero que les haya gustado todo, que les haya, verdad, que hayamos aportado valor a su negocio, a su vida. No sé si Astrid o Gabriela tiene algo más que decir o si alguien quiere comentar algo. ¿Estamos bien? All set, ready to go y a promocionar ese flash sale no tan solo por las redes sino directamente con nuestras VIPs que el trato es tan importante. Gracias por conectarse, somos 58, en verdad, eso me pone bien feliz porque hace tiempo no habíamos, antes nos conectábamos muchísimas más, pero hace tiempo no había más de 20 y pico de personas y eso me pone muy, muy feliz. Así que gracias a todas por conectarse, un abrazo y happy Friday, happy payday. Y con todo, que tenemos demasiado en nuestras manos, vamos a compartir esta bendición con todo el mundo y quienes tengan equipo en inglés, la llamada empieza en media hora. Yes. Bye. Nos vemos.